La Pipa de la Paz a partir de ese sábado en el Ateneo. Ahora te vas para Mar del Plata con la obra, ¿no? La Pipa de la Paz, estuvimos en Mar del Plata, estrenamos en Córdoba, nos fue muy bien en Mar del Plata y ahora vamos a hacer unos puntos del Gran Buenos Aires y el sábado 21 en el Ateneo. Ahí está, bueno. Finalmente en el Ateneo me dijiste que era una fecha que estabas con ganas de hacer también, ¿no? Sí, claro, claro, un teatro hermoso y se está vendiendo bárbaro. Así que bueno, feliz, muy contenta. ¿Quién te acompaña en la Pipa de la Paz? Gastón Ricot. ¿Siguin juntos? Sí, 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 sí. Sí, 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 está muy bien Gastón, sí, sí. Es un compañero excelente. Una obra aparte que en su momento me dijiste, la deseaste y ahora la estás haciendo, ¿no? Y la gente te devuelve ese cariño. Lo que pasa es que es una obra maravillosa porque Alicia Muñoz, que es la autora, es una obra argentina y se llama La Pipa de la Paz. Hace el balance entre el hijo y la madre. El hijo está en Naciones Unidas trabajando por la Paz, becados. Y la madre está peleada hasta con su sombra. Se sigue peleando con el marido muerto. No tiene paz. La gente se ríe a los gritos. Mirá, yo he hecho muchas cosas graciosas, pero acá grita la gente. Hay un cuadro que es maravilloso. Estoy muy contenta. Sí, identificación, ¿no? También debe ser. Claro, hay un reflejo total. Sí, porque la madre es como este básico que tenemos todos, ¿no? Tan reconocible. ¿Dónde está el problema? Los otros. ¿Quién tiene el yo? Claro, no, no, no. Es muy, muy divertida. Y toda la problemática en un nivel tan superficial que si se murió alguien, que si la pusieron en el primer coche o por qué. Hay que ir a disfrutarla. Muchas gracias, Betiana. Gracias a ustedes. Muchas gracias.